Aquí tenemos una paloma echada, la tenemos incubando cuatro huevos de codornices. Como ustedes entenderán, los huevos de codornices son más pequeños y la paloma tiene capacidad para incubarlos los cuatro. Ahora mismo ella salió del nido porque nosotros llegamos, pero ella sí lo incubó a los huevos. Aquí tenemos una pareja de pichones, una paloma sacada, una pareja de pichón de palomas, aquí tenemos otra sacada, aquí tenemos otra sacada con un solo pichón, y así sucesivamente. Recuerden apoyar nuestro contenido, suscribirse al canal, darle like, compartir el video, activar las notificaciones. También les enseñaré cuando saquen estos huevos, les mostraré los resultados cuando ya estén sacadas. ¿Qué tiempo tienen, Manuel? Una semana. Tienen ya incubado aquí por una paloma. Ya ustedes saben. Y cuando estén en el otro criadero también haré lo mismo, pero ya será más adelante cuando empiecen a poner las palomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!